El verano Tigo viene cargado de premios con la gira del toldo veranero y la ruleta que trae muchos premios para todos los nicaragüenses que estén conectados con la red 4.5 GLTE, con la mayor cobertura móvil y el internet hogar más rápido de Nicaragua. Los clientes que visiten y activen un servicio en el toldo veranero Tigo podrán participar de la rifa de un scooter Yamaha 2022 ZR-115. Participan de la promoción todos los clientes que adquieran en el toldo un Megapax desde 70 Córdobas. Contraten un plan pospago siempre conectado o un plan Tigo hogar. Adicional, los clientes deben grabar un video creativo en el stand y subirlo a TikTok etiquetando la cuenta oficial de Tigo Nicaragua y usando las etiquetas Me Quedo Contigo y Verano Contigo. Además, los clientes también pueden participar de la ruleta veranera, que trae muchos regalos como gorras, lentes de sol, bolsos, loncheras y premios sorpresas de la temporada. Para participar y ganar, los clientes deben comprar un Super Cheat Más Mega 5 por solo 120 Córdobas y lanzar la ruleta para obtener un premio instantáneo. La ruleta veranera está disponible en tiendas Tigo, kioscos de centro comercial, activaciones en todo el país y en los toldos veraneros Tigo, que estarán ubicados en Ginotepe, León, Granada, Masaya, Managua, San Juan del Sur, Chinandega, San Carlos y Bluefield. Tigo Nicaragua siempre ofreciendo las mejores promociones para reconocer y premiar la fidelidad de sus clientes, que este verano se quedan contigo para vivir la fuerza del mejor internet con la mayor cobertura móvil de toda Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.